Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 4 de marzo y el viernes día 8. Comenzamos. El lunes tuvo lugar la sesión ordinaria del pleno del mes de febrero en el consistorio moganero y una de las propuestas que salió de ese pleno fue la creación de una estatua para el vecino de Playa de Mogán, Pedro Huya. En la sesión ordinaria del pleno de Mogán celebrada este lunes juntos por Mogán ha presentado una moción que propone iniciar el procedimiento para el diseño, elaboración y colocación de una estatua en memoria del vecino Pedro Jesús Jiménez Rivero, conocido popularmente como Pedro Huya en la plaza Doctor Pedro Betancor León de Playa de Mogán. La moción ha sido aprobada por unanimidad. El fallecimiento de este vecino el pasado 30 de enero causó gran conmoción dejando tal y como recoge la propia moción al municipio desconsolado y con un profundo sentimiento de vacío. Las muestras de cariño tanto de vecinos y vecinas como de todas aquellas personas que llegaron a conocerlo han sido infinitas porque si algo caracterizaba a Pedro era su bondad. Como contempla la moción Pedro seguirá siendo un ser especial y sus frases míticas serán una parte bonita de haberlo conocido y que debemos recordar siempre. Hemos llevado una moción al pleno la cual ha sido aprobada por unanimidad por parte del grupo de gobierno con la familia de Pedro Huya pues para llevar a cabo la elaboración de una estatua para colocarla en la plaza Pedro Betancor en Playa de Mogán junto seguramente con el señor Elías. ¿Qué decirte Pedro? Una persona muy entrañable, bondadosa, siempre con una alegría en el cuerpo y al final que transmitía cariño para todos. Entonces yo creo que lo más justo es hacer un reconocimiento pos vida a Pedro, reconocimiento bueno, reconociendo esa labor y sobre todo porque al final los vecinos y vecinas de Playa de Mogán, el resto del municipio y también fuera del municipio de Mogán pues aplauden pues esta iniciativa y agradecer también a la familia de Pedro en especial a Esteban que siempre ha sido el hermano que ha estado con ellos pues bueno que nos haya ayudado a elaborar la moción, el contenido de la moción y bueno que será realidad al ver a Pedro en la plaza Pedro Betancor donde siempre estuvo al igual que el resto de las calles de Playa de Mogán y Callejones. Además en ese pleno entre otros asuntos del día también se aprobó la creación de 10 nuevas licencias de taxis en el municipio de Mogán. El pleno también ha aprobado con la unanimidad de los grupos presentes la creación de cinco licencias de autotaxi para personas con movilidad reducida y otras cinco convencionales. Asimismo se han aprobado las bases y la convocatoria para la adjudicación de las mismas para evitar un incremento exponencial de la oferta de forma instantánea. Las licencias se adjudicarán de forma escalonada. Por otro lado se ha aprobado la forma de gestión directa del servicio de tramitación y gestión de los fondos europeos a través de la mercantil local Mogán Gestión Municipal SL y también se ha ratificado y aprobado la modificación del convenio urbanístico suscrito y negociado entre el ayuntamiento y la mercantil Servatur S.A. para la renovación del hotel Puerto Azul en Puerto Rico. Junto por Mogán ha presentado una moción con motivo del Día Internacional de la Mujer siendo declarada institucional por la corporación. El texto recoge el compromiso del consistorio a seguir trabajando por la igualdad y avanzar en el desarrollo de las políticas igualitarias. Por último el PSOE ha presentado una moción para instar a reducir el uso de pirotecnia tradicional en eventos organizados por el ayuntamiento y promover alternativas que ocasionen menos molestia a colectivos sensibles al ruido. Se ha aprobado hoy 10 licencias de taxi para el municipio de Mogán una necesidad y una demanda imperiosa después de muchísimos años sin convocar licencias de taxi y estaban presentes precisamente los futuros beneficiarios del sector. Muy contentos precisamente porque después de tantos años esperando a que les tocara pues ya les ha tocado. Fue un compromiso electoral que asumimos y no solo eso sino en base a un informe de necesidad técnico y bueno y ahí es una realidad que se ha abordado en este pleno y ahora empezaremos el procedimiento administrativo para tramitar todas esas 10 licencias. Las primeras 5 las PMR y las otras pues normales. Así que bueno enhorabuena a todos ellos también enhorabuena a la cooperativa de taxi y bueno y seguiremos trabajando con el sector codo a codo. Y después la última fue la moción del Día Internacional de la Mujer que se va a celebrar el 8 de marzo. A lo largo de esta semana habrán diferentes actos los cuales invitamos a formar parte y a colaborar y a participar activamente y como siempre reivindicando este Día Internacional que ojalá en algún momento de la historia pues dejemos de celebrarlo porque ya entendemos que estamos totalmente incorporadas y reconocidas como debe ser. El PSOE de Mogán traíamos una moción para que se trabajara en reducir el impacto de los espectáculos pirotécnicos en nuestro municipio. Sabemos conscientes de que algunos colectivos y a las mascotas, los animales de compañía, los actos que se organizan desde el Ayuntamiento en el que hay voladores y fuegos de artificio, los niveles sonoros le ocasionan molestias, miedos, temblores, desapariciones. Desde el PSOE de Mogán traíamos esta moción para que se trabaje, se trace una hoja de ruta para eliminar o ir minimizando estos efectos negativos sobre algunos segmentos de la oposición. Queremos agradecer el apoyo que se ha tenido de forma unánime de todos los partidos del Pleno Municipal a esta moción saliendo adelante y con la idea de seguir trabajando para reducir estos malos efectos a nuestras mascotas y a nuestras personas vulnerables. Desde Nueva Canaria hemos traído dos preguntas porque nos interesa mucho, queremos saber la situación en la que se encuentran la gestión de los distintos colectivos del municipio y los clubes sociales porque está habiendo demasiados problemas. Desde Nueva Canaria entendemos que la solución tiene que ser consensuada y pactada con cada uno de los integrantes de estos colectivos. Por otro lado, hemos tratado un asunto que desde nuestro punto de vista es importante porque trata sobre la gestión de los recursos europeos que llegan al municipio. Entendemos que la fórmula de gestión optada por la alcaldesa no es la más adecuada porque el Ayuntamiento tiene recursos y tiene la posibilidad de hacerlo de otra manera, más transparente y con mucha más claridad, que mejore la gestión de todos estos fondos sin tener que estar devolviendo por sentencias que llegan al municipio por la mala gestión de estos fondos. El lunes también veíamos las imágenes del acto de presentación del nuevo libro del Ayuntamiento de Mogán creado por el autor Jesús Rodríguez Calleja que habla de los vínculos de nuestro municipio con América. Como si de un puzle se tratara, la historia del municipio suma una nueva pieza, esta vez con el libro Mogán en América, idas y vueltas y retornos que promueve y edita el Ayuntamiento de Mogán. El doctor en Historia Moderna Jesús Emiliano Rodríguez Calleja es el autor de esta publicación que reúne a 703 vecinos y vecinas que emigraron al continente americano entre 1814 y 1960 gracias a una investigación y análisis exhaustivos en registros civiles, parroquiales y municipales. El acto de presentación ha tenido lugar en el Centro Cultural El Mogán entre la presencia de un buen número de asistentes acompañado por el prologuista del libro, el también historiador Alfredo Viera Rodríguez Calleja que ha ocupado unas 2.500 horas de trabajo, explicó que aunque debía haber una cifra superior de personas emigrantes, el libro recoge información y biografía de 703 las que estaban registradas. Mogán continúa escribiendo su historia, en esta ocasión pues con el libro Mogán en América, idas, vueltas y retornos del autor don Jesús Emiliano Rodríguez Calleja. De lo que se trata es de divulgar, difundir, promocionar y darle valor en definitiva a lo que es el patrimonio cultural e histórico de nuestro municipio. Y creo que es con este tipo de iniciativas que es lo que el consistorio en este momento quiere continuar haciendo, en concreto desde la Consejalía de Patrimonio Cultural, pues vamos a continuar, como he dicho, en esa línea. Quiero recortarles a los vecinos y vecinas que el libro no se va a vender, se podrá consultar en las bibliotecas municipales y también se llevarán una serie de ejemplares a los centros escolares. Simplemente invitarles a que lo consulten, como he dicho, en las diferentes bibliotecas, que bueno, que posiblemente cada uno de los moganeros y moganeras tendrán a una de esas personas que, de esas 703 personas que emigraron a Cuba, pues posiblemente estén en ese libro esa gran información que el señor Rodríguez Calleja nos ha querido brindar para que los moganeros y moganeras podamos disfrutar de nuestra historia. Se van a encontrar toda la secuencia histórica de la emigración de Mogán hacia América, desde que nació Mogán con la creación de la iglesia de San Antonio de Padua, desde 1914 hasta 1960. El proceso emigratorio, la gente que salió, quiénes eran los que salían, a dónde se dirigían y el perfil de ellos. Generalmente era gente joven, hombres, hay muy pocas mujeres, solteros en su mayoría, aunque también hay salida de matrimonios, de personas casadas, algunas mujeres que iban generalmente con el marido o con la familia y también niños, pequeños y tal. La mayoría de los que salían eran jornaleros, labradores, analfabetos. Había algunos que sabían leer, pero una minoría, porque en Mogán el analfabetismo se prolongó mucho hasta prácticamente en 1970, porque faltaban escuelas y demás, y el destino principal era Cuba, generalmente iban a Cuba. Algunos ya en épocas posteriores fueron a Brasil, a Argentina y ya mucho más tardío a Venezuela. Un año esperando que el libro saliese para que ustedes lo pudiesen tener y unas 2.500 horas de trabajo en ello, pero también hay que añadir el tiempo que emplearon los funcionarios del ayuntamiento que fueron buscando datos. Los datos han salido de toda la documentación existente, por eso es un trabajo único, único en Canarias y único en Canarias, en España, no porque lo haya hecho yo, sino porque ha rastreado toda la documentación existente, es decir, los registros sacramentales de la iglesia, los registros civiles y la documentación del municipio. En el libro, aparte de la evolución histórica y cómo fue la emigración, se incluye la biografía de 703 personas, que son los que hemos localizado. El martes comenzaba la Feria de Turismo ITV Berlín, a la que acudía un año más el municipio de Mogán, representado en esta ocasión por el concejal Menzey Navarro y también por Raico Guerra. Allí mostraron todas las virtudes de nuestro municipio, entre ellas el desarrollo del turismo rural. El primer teniente de alcalde de Mogán, Menzey Navarro, y el concejal de Medio Ambiente, Raico Guerra, exhiben desde hoy hasta el jueves 7 de marzo en la ITV Berlín, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, las nuevas infraestructuras del municipio, las mejoras en las playas de gestión municipal, proyectos que apuestan por la accesibilidad, sostenibilidad y digitalización, así como eventos de carácter internacional, como el Amphi Challenge Mogán Gran Canaria y Free Motion Desafío La Titánica. En esta feria se reúnen los principales actores del sector turístico, como son las empresas, tour operadores y otros agentes vinculados al turismo, a quienes se les mostrará las numerosas cualidades de Mogán como destino vacacional y su apuesta por impulsar el ecoturismo y mostrar las fortalezas de las medianías. En este sentido, con el objetivo de dar a conocer mejor el municipio y acercar toda su oferta al público internacional, se ha traducido al alemán el nuevo vídeo promocional que invita a disfrutar de un destino abierto y para todos y todas los 365 días del año, gracias a su excelente clima y la amplia oferta de actividades y parajes naturales a disposición. Porque somos todo esto, todo el tiempo. Y pasamos al miércoles, cuando Mogán fue un año más un punto de encuentro entre los empresarios y también las personas solicitantes de empleo con la tercera edición de la Feria Job Dating, celebrada en el Centro Comercial Mogán Mall. Por tercer año consecutivo, Mogán se convierte en sede de la oportunidad laboral con la Feria de Empleo Job Dating que ha conectado desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde de este miércoles 6 de marzo a 30 empresas y organismos del sector del turismo, comercio y servicios con personas en búsqueda activa de empleo. El evento organizado por Geocan con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y el Centro Comercial Mogán Mall se desarrolló en este último con éxito de asistencia. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha abierto la jornada hablando del compromiso del consistorio en el fomento de la empleabilidad en el municipio, como se hace a través de los diferentes PFAES que se imparten cada año. Seguidamente ha tomado la palabra Sonia Martínez, presidenta de Geocan, para destacar la importancia de celebrar un evento como este que permite establecer contacto directo entre los profesionales de recursos humanos de diversas empresas y personas que buscan acceder al mercado laboral. La necesidad de encontrar precisamente trabajadores, que sabemos que estamos pasando sobre todo en la situación de Canarias, donde tenemos unos índices altos de desempleo, pero sobre todo en los jóvenes y sobre todo la necesidad de la formación. A día de hoy, y lo dirán los compañeros, las empresas ya admiten a cualquiera porque la necesidad es tanta, aunque sea sin formación. Es decir, hemos vuelto a retroceder a épocas pasadas por la necesidad de tener mano de obra. Entonces, bueno, es una oportunidad brillante para que todas estas personas que se han acercado aquí encuentren una oportunidad laboral. Nosotros desde el Ayuntamiento de Mogán vamos a seguir trabajando en la formación. Tenemos aprobados nuevos 7 PFAES, que entendemos que es el modelo idóneo para municipios turísticos como el nuestro, donde damos una nueva oportunidad a todos aquellos desempleados, independientemente de la edad, para que se vuelvan a formar y buscar empleo. Una feria como esta, en la que nos damos cita 30 empresas de distintos sectores, sector de la hotelería, comercio, servicios. Tienen estar también servicios públicos como el CEP, Servicio Canario de Empleo, la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mogán. Todos con un mismo objetivo, que es ofrecer empleo, esa necesidad que tenemos las empresas de atender a nuestros clientes, las empresas públicas dar la información sobre servicios a las personas, formación gratuita, muchos servicios que a veces son desconocidos y que son súper interesantes a la hora de acceder a un puesto de trabajo y al mercado laboral. Y sí es cierto que hemos notado, con carácter previo al día de hoy, un mayor interés, tanto por las empresas, esperando de este día algo especial, y como por parte de las personas demandantes de empleo, más de interés, han inscrito en la web de Geocan, donde ofrecemos toda la información y aunque no es un requisito para asistir a la feria, bueno, pues sí, era una manera de prever qué nos íbamos a encontrar el día de hoy. Nosotros lo que queremos hacer como centro comercial es, obviamente, potenciar el empleo. Al final para nosotros es muy importante poder aportar nuestro granito de arena para que crezca el empleo en el municipio. Así que estamos muy agradecidos también de Geocan, del Ayuntamiento y de todas las empresas que han participado. De hecho, nosotros tenemos siete empresas que han participado, siete tiendas del centro comercial, y la verdad es que para nosotros eso nos llena de orgullo. Así que nosotros felices de hacer todo este tipo de iniciativas y siempre van a poder contar con el centro comercial para cualquier de este tipo de iniciativas. Creemos que es muy importante producir esta sinergia entre las empresas y la gente desempleado, darle una oportunidad, porque creo que a la gente al final hay que darle una oportunidad, y creo que esta es una perfecta oportunidad para encontrar empleo. En esa feria de empleo tuvimos la oportunidad de hablar con los empresarios que tenían stand para facilitarle información a los solicitantes de empleo, y también pudimos conocer cuál era ese perfil de trabajador que deseaban para su empresa. Pues ahora mismo tenemos una oferta de empleo para este centro comercial, entonces está un poco difícil encontrar personal en esta zona, y la verdad es que es una muy buena iniciativa para facilitarnos eso. ¿Hasta ahora cómo ha visto la participación? ¿Ha venido mucha gente por aquí? La verdad es que estoy sorprendida porque sí, desde primera hora ya la gente estaba alrededor, esperando que fuera la hora para ya acercarse a nosotros, y sí, estoy sorprendida por la cantidad de gente que ha venido. Somos base, somos una empresa dedicada al comercio de deporte, tenemos desde calzado hasta moda deportiva. El objetivo en el día de hoy es conseguir currículum, conseguir que la gente nos conozca también un poquito, que se interese por nosotros, y pues poder seguir ampliando nuestra empresa. Nosotros somos una empresa muy amplia, no tenemos un perfil fijado, sino que buscamos a gente pues con ganas, que quieran trabajar, que quieran colaborar con nosotros, y esa es la que más me suele sorprender, como que piensan que las empresas tienen un perfil muy localizado en la gente. Nosotros ahora mismo no buscamos un perfil específico, lo que necesitamos es gente con compromiso, con ganas de trabajar y responsabilidad. No necesito a nadie que esté preparado porque nosotros nos encargamos de la formación, tanto interna como el trato al cliente, la elaboración de los productos, el manipulador de alimento también específico de McDonald's. Entonces lo único que buscamos es gente con compromiso, responsabilidad y con ganas de trabajar. Este es el puesto de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mogán, donde estamos haciendo un reparto de inscripciones para la Bolsa de Empleo Municipal. A través de la Bolsa de Empleo lo que hacemos es, en las empresas privadas que quieran cubrir alguna vacante, nos mandan un perfil y en base al perfil pues les mandamos los currículos que más se ajusten para cubrir los puestos. La verdad que ha ido súper bien, desde que empezó, incluso antes de que empezara, ya había un montón de gente en varios puestos solicitando información para saber dónde poder trabajar y demás. Y la verdad que ha sido un gusto, un placer y espero que siga así. Somos Pacto TT, somos una empresa de trabajo temporal, a nivel nacional es bastante grande y llevamos un añito y medio, dos años afincada aquí, en lo que es en Gran Canaria. Llevamos las siete islas y somos bastante fuertes actualmente en el sector de hostelería y agricultura también, ¿vale? Estamos empezando, como te comentaba, llevamos como dos añitos. Estamos participando en la feria pues para darnos a conocer, para ampliar nuestra base de datos, sobre todo para ser lo que es tener más currículum de todo el personal que es la verdad que gracias a Dios estamos necesitando actualmente. Primero es una toma de contacto, más o menos su disponibilidad, en qué están interesados y más o menos ahí vamos viendo. Sobre todo le decimos que si es por correo, en el asunto nos indiquen la vacante en la que están interesados y ya a partir de ahí pues ya posiblemente los llamaremos muy pronto. Un par de viejillos nos han llamado la atención y bueno, es posible que mañana tengamos una entrevista. Somos de Insular Canarias de Bebidas, INCAVE, que somos distribuidores de Heineken aquí en Canarias y básicamente estamos viendo oportunidades en el mundo laboral en su amplio espectro, pero sobre todo en la parte comercial que es lo que más desarrollamos aquí dentro de la compañía aquí en Canarias. Pues básicamente es como una pequeña carpa de escucha en la que vemos pues oye, recogemos un currículum si en el caso de alguna persona pues quiere solicitar empleo. Vemos también un poco las inquietudes en el mundo laboral a día de hoy y básicamente es ofrecer como ese pequeño espacio de relax dentro de esta parte turística con nuestro producto Heineken 0.0. Hoy estamos aquí para los perfiles de tienda pues cajeros, reponedores y como las grandes profesiones están demandadas en la isla como pueden ser carniceros, pescaderos, fruteros, charcuteros y como siempre le decimos a los candidatos y candidatas que no deben de tener problemas por no tener esa capacitación porque ya nosotros impartimos formaciones pues para todas aquellas personas que no tienen experiencia para que puedan tener su primera oportunidad laboral. Estamos encontrando talento, tenemos aquí personas, estamos haciendo las entrevistas in situ y la verdad es que lo más importante es que tengan muchas ganas, ilusión y esa actitud y predisposición para asumir las tareas del día a día y atender a nuestros clientes. Por otro lado también pudimos hablar con los solicitantes de empleo para conocer esa experiencia entregando los currículum y teniendo conversaciones de forma directa con las empresas y además para conocer de primera mano qué opinan sobre esta feria. Nosotros venimos del PFA El Semillero de Mogán, hemos hecho un PFA de jardinería nivel 1, nivel 2, estamos bastante cualificados, hemos venido a la feria a entregar currículum, a reinsertarnos que es lo importante, hemos echado sobre todo en los hoteles para coger más experiencia y desarrollarnos en lo que estamos cualificados y echaremos en el resto de lugares porque lo que nos pueda salir siempre está bien. Estamos aquí en la feria y estamos buscando empleo para saber si lo contratan y de fregantina o lo que sea. Pues realmente yo estoy dispuesto a trabajar de cualquier cosa, por desgracia no he podido entrar al mercado laboral todavía entonces estoy abierto a cualquier oportunidad que aparezca. Me he quedado sin currículum de tanto dejar en las diferentes empresas a ver si se suelto por algún lado. Bueno, más que nada ayudante de cocina, fregantin, cosas así de hoteles. Me parece que es una oportunidad buena para presentarte directamente con recursos hermanos de las empresas porque tú mandas el currículum por correo y es una cosa fría, no sé, me imagino un montón de currículum que elijan el uno de alguien y entonces aquí es personalmente, Iperdino está haciendo entrevistas, me parece todo muy guay. Tú mandas mucho por InfoJob y todos estos portales y no te parece que te toman en cuenta, pero si tú vienes y ya tienes una entrevista, por ejemplo aquí en Iperdino, tú vas a tener una entrevista, tú vas haciendo fila para tener una entrevista y me parece estupendo, cosa que no puedes hacer por medio de los portales. El jueves el Ayuntamiento de Mogán hizo entrega de las 735 trampas de la tercera campaña contra la polilla. En esta ocasión se vieron beneficiados 110 agricultores y agricultoras de nuestro municipio. La tercera campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Mogán para combatir la polilla que ataca cítricos y olivos ha tenido gran aceptación por parte de los agricultores y agricultoras del municipio. Se han alcanzado los 110 beneficiarios y beneficiarias respecto a los 90 del pasado año. Entre todos ellos, la Consejalía de Desarrollo Rural ha repartido 735 trampas que contribuyen a proteger más de 6.000 árboles. Tras dos ediciones de éxito y la alta demanda de este año, han decidido repartir 100 trampas más de las que el consistorio mocanero tenía previsto suministrar. Este objeto es de tipo delta y está sustanciado con feromonas para atraer al macho de la polilla consiguiendo que quede atrapado y no se reproduzca la especie. Además, en esta ocasión se han repartido unos dispositivos con la trampa para evitar que las aves entren y queden atrapadas. Con estos objetos se evita el daño en la floración de los cítricos, que aumentan su producción el doble y también se consigue evitar la pérdida total de la cosecha en olivos. Hoy lo que tenemos lugar es la entrega de las trampas a los vecinos que han presentado la solicitud en lo que es la página del ayuntamiento, las trampas para lo que es la campaña que tenemos para la polilla de los árboles cítricos y los olivos. Bueno, al principio íbamos a entregar unas 625, pero viendo la demanda que ha habido de los vecinos pues la tuvimos que aumentar a 110 más. El objetivo de esta campaña es proteger los cultivos, mejorarlos y que la producción no se reduzca. Ten en cuenta que el año pasado, en el ejercicio anterior, se entregaron unas 400 trampas. En este año eran 625 y ya hemos tenido que aumentar las 110 debido a la demanda de los vecinos. Bueno, el funcionamiento de la trampa es colocarla en lo que es los árboles cítricos o los olivos y lo que suelta es una ferrohormona para que el macho se quede pegado y no producir lo que es la reproducción entre ellos y estropee lo que es el fruto. En principio tiene una duración de tres meses. Puede durar más, también depende de la cantidad de polillas que se peguen. Además de entregarlas a las trampas, estamos entregando este dispositivo que va junto con la trampa para evitar que cualquier ave entre. Hay muchas aves que se alimentan de insectos, en este caso como la polilla que es un insecto, y para evitar que ellos se queden pegados, pues estamos entregando este tipo de protección en la trampa. El viernes, el último día de la semana, se conmemoraba el 8M, el Día de la Mujer, y para ello tuvo lugar la lectura del manifiesto por parte del consistor y también la inauguración de un nuevo mural en la Chirina. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la concejala de Igualdad, Minerva Oliva Martel, ha leído el manifiesto feminista para reafirmar el compromiso de la administración local moganera con la igualdad de oportunidades y derechos. Lo ha hecho, acompañada por Edilés del gobierno local y personal del área que lidera, junto al Centro Joven La Chirina, en Arguineguín, que luce un nuevo mural. Este, protagonizado por una mujer de la mar de antaño, mirando al horizonte, representa el camino andado en pos de la igualdad y lo que aún falta por recorrer. La DIL de Igualdad ha tomado la palabra para la lectura de la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias que este 2024 se suma al lema de las Naciones Unidas por el Día Internacional de la Mujer, Financiar los Derechos de las Mujeres, Acelerar la Igualdad, que clama por la inversión en políticas para avanzar en igualdad de género, punto de partida necesario para crear sociedades inclusivas. Tras la lectura, ha quedado inaugurado el mural que el artista Richard Santana, de Graf Mapín, ha realizado en la fachada de acceso al Centro Joven La Chirina. Estamos hoy aquí, el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, y siguiendo las reivindicaciones del movimiento por la mujer, hemos decidido inaugurar este mural en La Chirina, donde está la imagen de lo que es el reflejo de la mujer antigua, que son el legado de lo que éramos y lo que estamos trabajando para seguir consiguiendo nuestra igualdad. Después de aquí, organizaremos todo, porque nos iremos por la tarde, a las cinco y media sale la guagua que tenemos preparada para irnos a la manifestación. Pues nada, la inspiración era un poco adaptarme a la zona, al tema de la costa, y como era el tema de la mujer, pues estuve buscando imágenes, bastantes imágenes, me pasaron algunas de aquí, pero no encajaban mucho, porque salía como más gente, o las que salían solas, donde era como que no quedaba muy, o eran muy antiguas y no se podía apreciar bien la foto, y al final buscando, pues me gustó esta imagen como una barquera mirando el horizonte, que podía estar esperando al marido, o cualquier significado que le quiera dar, pero un poco es ese, ¿no? Por la posición donde está ubicada la pared, y la vista cuando vienes de esta calle, pues las sensaciones como que ella está mirando hacia la costa, ¿no? El blanco y negro, ya que es una imagen, sí la quise mantener así como algo de antes, y respetando un poco, un poquito de azul arriba, pero blanco y negro, tampoco destaque demasiado. No, la verdad que muy bien, y yo después del proceso siempre en el guineguín, la verdad que pintándome lo pasaba muy bien, con los vecinos y todos los que... Y bien, contento de estar por aquí, la verdad. Yo lo he hecho ahí con todo el cariño, y ahora qué, pues para el pueblo, ¿no? Que lo puedan disfrutar ellos aquí, que ha sido un cambio brusco, porque era la pared roja, y ahora... y nada, que con gusto. Además, el viernes también vimos las imágenes de la entrega de premios Mujer Mogán, que en esta ocasión, en una gala celebrada en la tarde del jueves, entregaron el galardón a las jugadoras del Club Deportivo Femarquín. En la tarde de ayer, en el marco de las actividades municipales para conmemorar el 8M, se celebró la séptima edición de los Premios Mujer Mogán, un reconocimiento que se otorga desde el consistorio a mujeres referentes del municipio. Así, este 2024, han sido homenajeadas las 23 jugadoras del Club Deportivo Femarquín, Spark Gran Canaria. Un año más, el Centro Cultural El Mogán ha sido el lugar escogido para celebrar esta gala, que arrancó a las 6 de la tarde, con 10 bailarinas de las escuelas artísticas de Mogán sobre el escenario. Coreografiadas por el director de este servicio municipal, Daniel Hernández, lanzaron un poderoso e importante mensaje de empoderamiento femenino al ritmo de la canción Businesswoman, de Nati Peluso. A continuación, fue el turno de la concejala de Igualdad, Minerva Oliva, que puso de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en pos de lograr una igualdad real y efectiva. El club, con 14 años de vida, es ejemplo de esfuerzo, constancia, trabajo y talento, logrando en tan poco tiempo situarse hoy en la segunda federación femenina y habiendo disputado hasta cuatro ocasiones los play-offs de ascenso a primera división. Fue un día muy emotivo, un grupo de mujeres valientes, trabajadoras, luchadoras, que sí es cierto que muchas de ellas vienen de fuera, pues me gustó mucho que se interren en la ropa de nuestra corporación. Fueron unos premios muy bonitos y lo pasamos muy bien. Hemos empezado desde el lunes a hacer actividades, seguiremos la próxima semana, invitamos a toda la población que nos acompañe. Tenemos un documental que habla de lo que eran las mujeres en la época en la que se marchaban los hombres a Cuba y será aquí en el Polivalente, en Arguineguín, invitamos para que nos acompañen. Y aún así tenemos también otras charlas que serían del vínculo materno y otras con una asociación de hombres por la igualdad, que es Ser Padres, que está todo en Radiovisión Mogán, en las redes sociales y en la página oficial de Mogán, mogán.es. Y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio, Televisión Mogán, de esta semana comprendida entre el lunes día 4 de marzo y el viernes día 8. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Mientras tanto, disfruten del fin de semana.